Buenas tardes y muchas gracias a la organización y a los asistentes por la oportunidad. Mi departamento, que es el de contenidos y servicios en red del Grupo Anaya, el Grupo Anaya es un grupo muy grande con bastantes sellos, unos 22 me parece que son, pues mi departamento es perpendicular a ellos, da servicios de internet a todos, entre ellos los del marketing digital, difusión, usando los nuevos medios. Y dentro de los sellos del Grupo, una de las editoriales que tiene, sobre todo edita narrativa, edita libros de actualidad, novela histórica, los que están más cerca del actor, porque mucha de la actividad del Grupo Anaya está más bien centrada en educación, universidad, otro tipo de libro. Pero una de las editoriales que edita, sobre todo esta literatura narrativa, es Algaida, como se ve en Sevilla, y es por eso, ese es el punto de vista que voy a enfocar, aunque podría enfocar algún otro, y no renuncio a ello, si la mesa lo exige después para adoptar otro punto de vista editorial. No, pero centrándonos como difusión, utilización de los nuevos medios, internet, redes sociales y demás, para hacer llegar al público los nuevos y los viejos materiales, porque esta es una precisión interesante. Resulta que, según las cifras, allí en la página de la UOC, donde se anuncia este evento, pues se subían unas cifras, ahí no quería aburrir. Y el sitio donde proceden, que son los estudios que hace la Federación del Gremio de Libreros, edita con una frecuencia muy loable, creo que lo intentan hacer trimestralmente, y desde luego anualmente hacen un estudio excelente del perfil de los usuarios y las cifras del mundo de la lectura en cualquier soporte en España. Allí se dicen cosas interesantísimas, y tomé como punto de partida para esta presentación esas. Por ejemplo, dice que el 60,3% de los españoles se declaran lectores. Dice lo que es el rector, bueno, pues es el que lee aquello de una media nueve libros al año por lo menos, y en fin, lectores, vaya, el público que debería tener en mente un editorial si quiere vender libros. Por otro lado, varias páginas más adelante nos enteramos que el 60,2% de los españoles son internautas, con unas cifras muy parecidas. Si empezamos a ahondar en tres a las dos cifras, resulta que casi todos son los mismos, es decir, muy pocos lectores habrá que no sean internautas, también con la definición de internautas de la Federación, que es el que entra en Internet activamente al menos una vez en la semana o algo así. Digamos que tenemos en mente una definición de internauta un poco más activa para determinadas acciones de difusión. Pero bueno, los que leen suelen conocer Internet y sus recursos y viceversa. Entonces, seguimos mirando esa estadística y dice que los que compran libros suelen dejarse llevar, bueno, el perfil medio es mujer, joven, urbana, que le interesa la narrativa. Ese es el perfil medio, esa raya que gusta tanto en las estadísticas hacer, que luego no tienen por qué responder porque medio arriba, medio abajo. Pero bueno, esa persona o ese grupo de personas resulta que se deja llevar a la hora de comprar un libro por la temática, en primer lugar, setenta y tantos por ciento contestan eso, luego por el autor, que le resulte conocido y agradable, y luego por recomendaciones de amigos, familiares, etc. Y resulta que esas mismas personas invierten bastante tiempo en las redes, leen mucho, buscan. El 5% de esos 60% de lectores dice que busca todas las semanas información de literatura en la red. Entonces, en una empresa como la mía, que se dedica a contenidos, no a papeles, no a libros de papel, se dedica a contenidos, pues todo este cúmulo de cifras significa que tenemos que estar ahí o estamos desenfocándonos mucho. Si el nuestro público objetivo está allí, si los más activos están allí, si hay un 5% de personas, un 5% de un 60%, que es un 3% del global, un 3% de los españoles entran en redes sociales, entran en blogs, entran en sitios como el que acabamos de ver para ver qué se cuece, qué libros están editando, qué se puede leer. Pues hombre, un editorial que quiere editar ese tipo de libros tiene que dejarse ver en esos medios, tiene que hacer un marketing especialmente orientado a las redes. Marketing a veces es una palabra que tiene connotaciones negativas, en el sentido de que parece que es saquemos el dinero al incauto que anda por aquí. Bueno, la verdad es que no me gustaría, si hay que defender, no vamos a adoptar eso. Marketing en este sentido es dar a conocer el contenido, porque por muy bueno que sea, si uno no lo enseña, no se conoce. Y es falso o es ilusorio pensar que el mejor autor del mundo escribe la mejor novela del mundo y si no la tiene quien se la mueva, pues allí se queda, en su círculo muy, muy cercano. Pero lo que pretendemos es enseñarlo por fuera. ¿Qué hacemos? Pues acciones de internet típicas, nuestra página web enseñando el catálogo, pero eso es muy estático, tienes que conseguir que vengan allí a verte, eso es muy difícil. Nuestros blogs comunicando cosas que ya generan un poco más de movimiento, se nos ve más por Google, por los buscadores, bueno, hay nuestros canales en Facebook y en Twitter, donde hacemos cosas clásicas de poner allí el mensaje, o bien un poco más avanzadas o más rompedoras como las que voy a hablar ahora. Y abrimos nuestro canal de YouTube con book trailers, que es un palabra de esos que, bueno, parece al trailer de la película, pero es el trailer del libro, ¿no? Alguien hace una cosa de un minuto, minuto y medio sobre un libro e intenta hacerlo atractivo porque sabe que el usuario de la red le entra por los ojos un vídeo mucho más que otras cosas. Y si logras que tu espada de los templarios, pues tenga un poco de ruido, unas contraluces, algún rayo que otro y unas capas, eso interesa y se va a mover bien por los círculos de amigos de la novela histórica que, bueno, pues citan tu vídeo, se mueve por ahí. Todas esas cosas hacemos. Últimamente, y con Algaida además, que es nuestra editorial más activa en la red, pues vamos a experimentar un poco estos canales. Hemos pedido a algunas ventas empresas especializadas en redes sociales que nos hagan alguna propuesta. Hemos seleccionado algunos proyectos y vamos a empezar a movernos durante este trimestre primero con libros históricos, porque de todos los que tenemos la narrativa histórica es la que parece tener muchos fans en los círculos. Los blogs donde se recomiendan lecturas, los clubs de lectura, es un sueño para un editor que alguno de los directores de prestigio de estos sitios que alientan a lectura elija uno tuyo. Sabes que eso se va a mover muchísimo. A mí me encantaría que uno de nuestros libros, infantil y juvenil, lo cogieran en el proyecto de la Federación y hicieran con él alguna maravilla de esas, porque claro, eso... Y es lo que intentamos, ese es el sentido positivo de lo que yo decía del marketing y, bueno, pues es lo que estamos haciendo. Es decir, el community manager, otro palabra, podríamos llamar gestor de comunidades, ¿no? Pues es un empleo nuevo que ha surgido y que se nos ofrece a diario a las empresas que tenemos contenidos para moverlos por esos círculos. Porque tenemos muchos contenidos, pero somos una empresa grande, muy grande, que no podemos tener esa... O sí lo podemos tener, pero tema para el debate quizás, pues la velocidad, la agilidad de los grandes frente a las oportunidades del mundo. Yo creo que en esas pequeñas empresas, o no tan pequeñas, que son digitales de nacimiento, que tienen las ideas de lo que hay que hacer ahí, es donde nos tenemos que apoyar para hacer estas cosas. Y lo estamos haciendo. Entonces, pues veremos cosas como la que comentaba Liz hace un rato, que uno de estos libros lo dramatizaremos. El asesino tendrá su Facebook y contestará a los lectores y le preguntarán por qué la mataste o por qué en aquel momento. O sea, dramatizas. Incluso saldremos por Madrid, que es donde más ruido hace esto, pues con algún templario por la plaza de Callao, grabaremos o subiremos al canal de YouTube. En fin, este tipo de cosas. Gracias. 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 Gracias.